Vamos al detalle, las imágenes cantan, las imágenes nos cuentan una historia y dejan al descubierto más de una relación negada, que es lo que más llama la atención aquí Mónica. El ranchito Dina Boluarte, es el nombre que ellos mismos le colocaron a este emprendimiento político. Vamos con esta foto de junio del año 2021, en plena discusión acerca de que si los votos, que si las actas en la segunda vuelta. Recuerdan que hubo un contingente importante de militantes de Perú Libre que acampaba frente al Jurado Nacional de Elecciones, frente a la OMPE. ¿Quién llevaba, decíamos, el habituallamiento, la olla común, el rancho? El señor que está de espaldas, que ha sido plenamente identificado ante la autoridad es don Henry Augusto Shimabucuro. ¿Qué llevaba? Esto es en chorrillos rumbo al ranchito Dina Boluarte. Zapallos, jabas de tomates, bolsas de lechugas, 5 kilos de yuquito, 3 atados de rabanito, jabas de paltas, ajos, pepinos. La lucha es enorme y ustedes pueden ver ahí que la tolva de la camioneta iba muy bien cargada rumbo al ranchito de Dina. Y aquí hay otra foto que también es interesante, de Julio ya, atortas de asumir cargos como la presidencia y la vicepresidencia que le correspondía a Dina Boluarte. Verán que hay una mascota aquí en el ranchito, que es evidentemente el personaje que simbolizaba Pedro Castillo. Y aquí estamos ante un requerimiento de la base izquierda del río Rimac, local de mineros con 300 escabeches de pollo que brindó Dina Boluarte. Pero ¿quién financió? ¿Quién preparó? ¿Quién organizó el ranchito de Dina Boluarte? Acá está el señor. Bueno Pedro, pero además de todas estas anécdotas, ya en ese momento ya había ocurrido la segunda vuelta. Ya estaban por asumir. Ya estaban por asumir. Ya había seguridad porque al costado de este perfil de Pedro Castillo y de Dina Boluarte con las flores y todo, ya había seguridad de Estado. Y no era, perdóname, oficina de la primera o de la vicepresidenta porque todavía lo habían asumido. Estaba en el ranchito. Pero ¿por qué el ranchito? No es un invento periodístico. El ranchito es porque precisamente en la tercera foto que vemos, que es en realidad del 23 de julio, no del 30, sino del 23 de julio, dice ranchito Dina Boluarte y vemos al personaje central, hoy presidenta, sentada aquí. Y como había en ese momento también el uso obligatorio de mascarillas, es muy difícil identificar al resto. Pero se veía claramente que ella presidía la mesa en este local. Lo que tú decías, ¿no? Ahí está el ranchito. Ahí está, justamente aquí. Aquí está el ranchito de Dina. Ahora, en la tesis fiscal, toda esta historia se construye en base a evidencia y formación que ha alcanzado Henry Shimabukuro. Entonces, la pregunta que hacíamos al inicio, Mónica, ¿por qué negar a un personaje que sí ha estado cerca? Es increíble que con tanta evidencia haya dudas. Pero ya vamos al tema del marco legal y de la investigación, porque las consecuencias que pueden haber son múltiples. Hay escenarios y situaciones que va a tener que confrontar. En primer lugar, ¿por qué inicialmente no aceptó este vínculo? Segundo, se tiene que determinar efectivamente si recibió o no financiamiento ilegal en el caso específico del presunto delito. Pero, ¿qué cosa dice el documento de fiscalía? Señala y incluye a Pedro Castillo, a Shimabukuro y la misma Dina Boluarte, como presunta integrante de una organización criminal que habría tenido la función de recolectora y proveedora del dinero, que habría sido maculado, es decir, manchado, nos has explicado bien, o de posible origen desconocido.